Después que hemos visto cómo editar las automatizaciones de cada uno de los parámetros, de los patterns, nos queda para ver cómo podemos automatizar nuestro tiempo de reproducción. Ahora por defecto es 120. Para hacer una automatización, lo único es que vamos a hacer con Option clic encima donde está puesto nuestro tiempo. Clic, podéis ver que automáticamente se crea como esta línea verde alrededor para enseñarme que se está creando una automatización. Y aquí tenemos una línea del tiempo que podéis ver. Ahora no tengo ninguna información, pero para grabar, digamos, una automatización se hace como todos los demás parámetros. Simplemente apretamos grabar y podemos cambiarlo desde aquí haciendo clic o con el botón de tap. Vamos a ver. Esta es la manera de grabar una automatización de tiempo. Poniendo el valor concreto aquí o haciendo clic con estos botoncitos o con el tap. De esta manera podemos cambiarlo. Pero digamos que con el tap es muy impreciso. Así que la verdad es que la mejor manera es crear como una línea, luego doble clic y se abre nuestra línea de automatización como todos los demás parámetros. Y luego ya puedo manipularlos. Y luego ya puedo manipularlo con mucho más precisión y puedo crear una automatización mejor. Por ejemplo, me gustaría crear aquí una automatización que hace lo siguiente. Y podéis ver cómo está cambiando con mi valor. Vamos a ver en preferencias. Lo tengo configurado normal, pero también en mi ventana del Windows lo tengo como máximo. Vamos a hacerlo en valor mínimo. Vamos a hacerlo en valor mínimo. Y vamos a borrarla. Y puedo hacerlo con más precisión. Y luego ya también puedo aplicar estos cambios de aquí si quiero. Vale. Esto es mi línea de automatización de tiempo que acabo de crear manualmente. Y luego podéis ver también. Vamos a cambiar esto. Haciendo clic puedo ver cómo he sido los cambios. Lo voy a reproducir. Podéis ver cómo el tiempo sigue como mi línea de automatización que tengo. En edit mod, cuando entro en edit mod con este botón, porque haciendo doble clic, estoy entrando en modo de edición, pero no puedo ver algunos parámetros. Activando edit mod, puedo ver también mi tiempo por defecto. Cuando estoy fuera de esta automatización, mi tiempo por defecto es 120. Y desde aquí puedo cambiarlo y hacerlo, por ejemplo, que mi tiempo por defecto sea 106. Y luego que cambia cuando entra en mi como pasaje de automatización que acabo de crear. Esto es válido para todos los parámetros que podemos automatizar. Con este botón podemos cambiar su valor por defecto cuando está fuera del pasaje de automatización. Esta es la manera de crear una automatización de tiempo.